¿Cómo está el equipo anímicamente? Se tuvo una derrota contra el equipo de León No es rival fácil, prácticamente Fueron errores los que terminaron costando el partido Pero ¿Cómo está el equipo, el ánimo y el físico Después de una semana intensa? Bueno, buenas tardes El equipo se encuentra bien anímicamente Somos un equipo que Sí, obviamente nos duele la derrota Es una derrota dolorosa Ya que veníamos de dos triunfos consecutivos Pero es un equipo que se sabe reponer a las adversidades Y esta no va a ser la excepción El equipo, como te lo menciono, está bien Está ya trabajando para su siguiente partido Que es este lunes contra Puebla Entonces ya nuestra mentalidad ya no está en León Ya está 100% en nuestro próximo más importante partido Que es Puebla Físicamente nos estamos recuperando Como lo mencionas, fue una semana complicada Pero obviamente vamos a estar bien para el partido A final de cuentas Durante esa semana se jugaron tres partidos Se juntaron seis puntos de nueve ¿Se puede decir que fue una buena semana para el equipo de las guerreras Al conseguir dos de tres partidos? Sí, claro, obviamente Íbamos con la mentalidad de ganar los tres partidos Se consiguieron dos de esos tres Y claro que es una buena semana Para nosotras Para un nuevo comienzo Para empezar de cero Y acercarnos a la clasificación Hablabas del equipo de Puebla Ahora es caso al revés El Puebla es el que viene con dos victorias Y ustedes nos vienen de una derrota ¿Cómo enfrentar al equipo de Puebla? Que viene motivado de dos victorias Y está ahí también con ustedes en busca de pelear Por entrar a la liguilla, ¿no? Sí, pues ahorita todos los equipos están en busca de clasificar Qué es lo importante, ¿no? Claro que viene motivado Pero también nosotras estamos motivadas De refrendar las cosas De demostrar en realidad quiénes somos las guerreras Y vamos a enfrentarlo como a todos los equipos hemos enfrentado Con muchísimo ímpetu, con muchísima garra Dejando todo en el terreno de juego Y demostrando la capacidad que tenemos ¿Complicado arribar al equipo de Puebla para conseguir los tres puntos? Todos los equipos nos son complicados Obviamente todos te ofrecen los mismos tres puntos Y le vamos a jugar como a todos al tú por tú A pelear por esos tres puntos e intentar ganarlos Haciendo cuentas del torneo pasado Para esta fecha el equipo, el torneo anterior tenía 15 puntos Hoy sí tienen 11 ¿Consideras que están dentro del margen del puntaje que se esperaba En este comienzo del torneo, bueno, en estas 12 fechas O faltaron puntos o el equipo dejó de hacer cosas Porque pues el torneo pasado fueron 15 puntos Y hoy tienen 11, ¿no? Sí, la verdad es que ahorita el equipo, como te lo mencioné No está pensando en lo que ya pasó Ahorita estamos muy enfocadas en lo que viene En sacar estos próximos tres puntos Como lo mencionas, ahorita tenemos 11 Y simplemente estamos pensando en sumar la mayor cantidad de puntos posibles Para podernos meter a la línea Ahorita la verdad es que nuestra mentalidad está Ya no en el pasado, sino en hacer las cosas bien ahorita en el presente Para conseguir un buen futuro En ese sentido de los partidos y las victorias que han tenido Los entrenadores de los equipos rivales Comentaron que las guerreras que tuvieron las metieron El partido contra Veracruz fue parejo El partido contra Cruzul también igual Dos errores fueron los claves para ganar ¿Consideras que ahorita hoy en día importan las formas? ¿O ya solamente que se saque el resultado y se obtengan los tres puntos? Bueno, a nosotros siempre nos han dicho que hay veces que el fútbol es injusto Y es la realidad A veces se juega bien y no se consigue la victoria Tiene mucho que ver los factores que a veces nosotros no manejamos Nosotros no tenemos un manejo sobre esos factores Pero la verdad es que a nosotros nos interesa mucho la manera en la que ganamos No simplemente ganar o no simplemente perder Sino la manera de cómo lo haces Teniendo un buen funcionamiento, haciendo bien las cosas No se te puede reclamar absolutamente nada cuando dejas todo en el terreno de juego Para nosotros es importante ganar, sí Pero también es importante la manera en la que ganas En ese sentido, Dani, ¿cómo has sentido tu evaluación en este torneo? ¿Cómo te calificarías? ¿Has tenido bastante participación? ¿Has tenido la confianza de Profesor Macías? ¿Cómo evalúas tu desempeño en estas 12 fechas que has tenido? Bueno, como lo mencionas, me he ganado la confianza del cuerpo técnico Y eso es algo importante para mí He iniciado la mayoría de los partidos Estuve por ahí en algunos cuantos En los que no participé por lesión Pero estoy la verdad contenta, estoy motivada Estoy con la ilusión Nos ilusionamos todos los días Amanecemos con ilusiones nuevas Entonces me siento ilusionada Me siento contenta Me siento muy motivada Y con ganas de seguir jugando De seguir con la confianza de los entrenadores De seguir demostrando mi mayor capacidad Y bueno, siempre sirviendo al equipo De otro cambiante de tema Dentro de lo que han pasado en estas 12 fechas ¿Cuánto consideran ustedes que han entendido ya bien lo que pretende el profe Ya con las incorporaciones de Arlete, de Leti Bueno, pues Michelle está lesionada Pero han entendido ya lo que el profe quiere Ahora ya con, pues ya digamos adaptadas Ahora sí que ya se entiende bien Arlete, Leti y todas ¿Consideras que ya han sabido encontrar la idea que pide el profe? Sí, creo que se ha notado en varios partidos que hemos hecho muy buenos Te pongo un ejemplo contra Tigres Hicimos un muy buen partido Las incorporaciones de Arlete, de Leti, de Michelle, de Estela Han sido incorporaciones muy buenas También de Ashley Que la verdad nos han venido muy bien Que desde un principio se supieron incorporar al equipo Y nosotras como equipo la supimos agrupar Eso es algo muy bueno Que somos un buen equipo Somos un buen conjunto de jugadoras Que pues creo que se ha notado en diferentes partidos La verdad es que las incorporaciones nos han venido muy bien Y claro que entendemos la idea del juego del profe Macías Y del cuerpo técnico Entendemos lo que nos piden Y simplemente estamos reafirmando Y estamos intentando mejorarlo partido con partido Y la última de mi parte ¿Qué han mejorado? ¿Qué se ha mejorado durante estas semanas? ¿O qué es lo que quieren mejorar? Porque han sido errores pequeños y puntuales Que les han quitado puntos importantes ¿Qué se ha mejorado en ese sentido? ¿Qué ha hecho el profe Macías para mejorar O quitar esos pequeños detalles que han costado puntos? Bueno, sabemos que han sido errores puntuales Ya sean a la ofensiva o a la defensiva Se está trabajando en todo En todos los aspectos Mental, psicológico, físico En todos los aspectos Se está trabajando para mejorar Lo que ya tenemos bien Mantenerlo y lo que no Pues obviamente mejorarlo Sin descuidar la parte buena obviamente Es obvio que queremos mejorar Todo lo que nos falla Pero siempre va a haber algo Que no se va a poder Estamos trabajando todos los días A nuestra máxima capacidad A lo que los profes nos piden A dejar todo en el terreno de juego Para también traerlo a los partidos Y que se vea la mejoría obviamente ¡Gracias! Gracias.